Soy Inger Andersson y soy la secretaria de UNED y la directora de Les Mando Recuerdos del Maravilloso Nairobi. Y sabemos que también la adaptación de las finanzas no es suficiente. Por eso estoy encantada de estar aquí como anfitriona de este gran evento para la adaptación de las finanzas. Y es maravilloso tener estos oradores tan maravillosos y quiero darles las gracias a EAG y a todos los que apoyan Estregaran Evento. En París nos pusimos de acuerdo para adaptar la mitigación y llegar a un equilibrio, pero no lo hemos hecho todavía. Y es el momento de comenzar. El secretario general está disponible para esta mitigación. Y ahora tenemos, hemos tenido esta crisis climática de la biodiversidad y la revolución. Y cada uno de estos significa que tenemos que dar un paso para hacer una adaptación. Pero esto es un clave, una clave muy importante para llegar a esa adaptación. Tenemos que ver dónde tenemos que estar y cómo podemos adaptarnos. Y nos han dicho cuáles son los países que no han cumplido con sus compromisos. Y estamos seguros de que tenemos que hacer lo suficiente para adaptarnos a estas finanzas. Hemos estimado que el coste es sobre 70 millones para la adaptación de estas finanzas. Pero eso se espera que sea todavía más alto, porque como mencionaron en el escenario de IPCC, incluso en los escenarios más positivos va a haber un problema. Por lo cual es muy importante tener esta financiación. Por eso tenemos que generar estos ingresos. Y no es fácil, porque no podemos ver de dónde vienen estos ingresos. Cuando invertimos en la restauración de distintos problemas, por ejemplo, inundaciones o para luchar contra el fuego. No es fácil ver de dónde vienen esos ingresos. O por ejemplo, sobre las energías renovables. Pero a largo plazo tenemos que reducir estos gastos. Y tenemos que ver que este desajuste en el tiempo tiene que ajustarse, porque tenemos que ver un horizonte a largo plazo. Y tenemos que hacer esas inversiones ahora. Y como vemos en todo el mundo y en las televisiones, como ahora hay un impacto climático muy importante. Y sabemos que hay una escasez de recursos financieros. Por eso espero que las conversaciones que vamos a tener hoy, los oradores nos puedan hablar de cómo podemos mejorarlo, cómo podemos escalarlo, cómo podemos hacerlo una realidad. Y hacer ese compromiso para cuando lleguemos a la COP26. Espero escuchar a todos ustedes. Vamos a tener chat. Les invito a que participen, que chateen en el inveto. Y es un placer presentarles al primer orador que el ministro de Estado para el desarrollo de Irlanda para lanzar esta iniciativa de Champions. Ministro, le paso la palabra. Gracias. Me gustaría agradecer a la señora secretaria y también por establecer este escenario y por hacer frente a estos problemas tecnológicos que hemos tenido. Por supuesto, este es un momento muy ocupado en ACNU y el periodo previo a la COP26. Es un honor para mí presentar este grupo de campeones sobre financiamiento de las adaptaciones que refleja las principales prioridades de Irlanda. Canalizar más y mejor fondos para quienes se encuentran en la primera línea del cambio. Y el mensaje clave que quiero transmitir hoy a mis colegas de los países en desarrollo es que hemos escuchado sus llamamientos y estamos respondiendo. El grupo que está aquí es Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Son proveedores de financiamiento bilaterales que desean aumentar la calidad, cantidad y accesibilidad del financiamiento para la adaptación climática, particularmente para los países menos desarrollados y los pequeños estados insulares en desarrollo, dentro de tanto nuestra propia financiación como financiación global. Invitamos a otros proveedores de financiación bilaterales y multilaterales a que se unan a nosotros si comparten este compromiso. Y reconocemos la enérgica llamada del secretario general de la ONU para una financiación climática equilibrada entre adaptación y mitigación. Y me complace ver al representante del secretario general aquí hoy. Irlanda tiene una sólida trayectoria en la financiación climática para la adaptación. Nuestra asistencia se basa principalmente en subvenciones y se centra en acciones de adaptación. Estamos orgullosos también de apoyar el Fondo para los Países Menos Adelantados, además del Fondo Verde para el Clima y el Fondo de Adaptación. Y rápidamente vimos el potencial de la iniciativa de Países Menos Desarrollados para la Adaptación y la Resiliencia, conocida como LIBAR, que tiene como objetivo canalizar de manera más efectiva la financiación de la adaptación a nivel local. E Irlanda intensificó esto desde el principio. Pero sabemos que las inversiones de cada país son insuficientes. Necesitamos predicar con el ejemplo de unir a la comunidad financiera para aumentar significativamente la participación general de la financiación para la adaptación y garantizar que fluya hacia donde los países que más se necesitan, en particular a los países menos adelantados y a los pequeños estados insulares en desarrollo también. También sabemos que existen barreras. Hay que hacer una adaptación y tenemos que crear una planificación. Tenemos que adaptarnos y se puede hacer con una planificación nacional e internacional en todos los sectores. Y tenemos que ponernos de forma conjunta, tratar todos los datos y seguir, hacer un seguimiento de estos problemas. Esta es una de las ideas que tenemos aquí para trabajar con todos los países y para expresar nuestro deseo de trabajar todos juntos. Hemos tenido un gran apoyo de nuestros socios y los que están trabajados y todos los equipos de especiales que han trabajado. Y ahora es un gran placer darle la palabra a mi colega de los Países Bajos, el viceministro Van Denziger. Muchísimas gracias por presentar esta escena y reconozco lo que ha dicho y lo que hemos hablado del informe de IPCC. Sabemos cómo es la situación y que no tenemos tiempo. Lo hemos visto en Vietnam, en Etiopía. Cada vez tienen más sequedad, son las consecuencias del cambio climático. Por eso tenemos que acelerar nuestras acciones para hacer frente a esos retos. Y para hacer eso necesitamos más dinero. Necesitamos movilizar a más personas para asignar más dinero para la adaptación. Y yo me quiero alinear con el informe que ha hecho mi compañero y sobre la introducción del grupo de Champions. Hace dos semanas tuvimos una reunión y hablamos del compromiso que tenemos como Holanda para asignar una financia privada para adaptarnos. Pero nosotros asignamos más del 50% de nuestras finanzas. Y además, es importante también, y es muy importante que va para estos países desarrollados. Y hacemos esto porque ahí es donde se necesita exactamente para comunidades vulnerables. Porque ellos están haciendo frente a las pocas acciones y ellos son los que necesitan esta ayuda. Y durante años, la adaptación para países menos desarrollados son la prioridad para el sector financiero de Holanda. Durante la cumbre que hubo en Holanda, el ministro Hammers y yo misma hablamos de todos estos puntos. Y pusimos en conjunto a todas las partes involucradas y hablamos de las acciones. Y de esa conversación hablamos de la importancia para todos nosotros de tener un espacio común en el que podemos participar todos y crear un diálogo en cuanto a los problemas para la adaptación. En Glasgow, en COP26, necesitamos crear ese entendimiento compartido, ver cuáles van a ser todos los retos que tenemos. Y es un honor para mí estar aquí y compartir este lugar para que hablamos, porque solamente juntos podemos hacer algo al respecto. Hemos tomado muy en serio este trabajo como embajadora y creo que es muy importante, y estoy encantada que estamos juntos con el Champions Group, estamos comprometidos a mejorar un enfoque mejor con una mitigación y adaptación y queremos también hacer ese pastel más grande para todos, para tener más igualdad y accesibilidad a las finanzas. Me gustaría dar la oportunidad también para hablar de la contribución de EDCB Fondo con 50 millones de euros. Y para mejorar estos fondos ha sido muy crítico y muy importante. Estos fondos van a ser como un vehículo para facilitar esa financiación para este grupo. Y en conclusión, estoy encantada y estoy esperando trabajar con ustedes, Champions Group, y con todos los representantes para ver cómo podemos progresar y cómo podemos conseguir esta adaptación durante el COP. Espero que muchos países sigan los ejemplos que hemos creado. Ahora se ha unido Alemania porque podemos y debemos y deberíamos, porque no tenemos tiempo que perder. Inher, le paso la palabra. Es sido un placer de escuchar a los dos hablar, de decirnos sus compromisos a esta iniciativa y también a la financiación de la adaptación. Ahora va a ser un placer para mí, es el ministro de la Cooperación de Desarrollo de Dinamarca. Y ahora, el informe de EDCB Fondo es muy claro. La humanidad va a estar muy impactada por el cambio de clima. Pero va a ser muy difícil para las comunidades vulnerables. Y no se trata de que tenemos que escoger algo, sino es una verdadera necesidad. Estamos a cinco semanas de nuestra reunión del G26. Entonces, estamos tomando decisiones sobre nuestras finanzas y es algo muy crítico y tenemos que tomar acción. En el año 2023, nosotros vamos a gastar unos 100 millones de dólares para poder combatir a este cambio de clima. y vamos a tomar la ayuda del sector privado y público. Y vamos a hacer en estos años la adaptación a estas finanzas. Para los países que están en vías de desarrollo, solamente un dólar de lo que nosotros damos se usa para la adaptación. Y tenemos que ver para lograr un mejor equilibrio de este sistema. Queremos hacer claro que Dinamarca está comprometida en esta situación. Y queremos hacer la adaptación de las finanzas. Y por eso, nosotros estamos trabajando con ustedes, nuestros socios, para hacer la adaptación financiera. Y creo que este es el modo más creíble de poder trabajar en conjunto. Yo estoy muy contento de ser parte de este grupo. En conjunto con nuestros países que se están desarrollando, vamos a poder lograr hacer la adaptación, que no es algo que podamos escoger, es realmente una necesidad. Bueno, nosotros queremos trabajar en conjunto. Y nosotros, viendo a todos ustedes, estamos seguros de que podemos lograr nuestro propósito. Quisiera agradecer al ministro de Dinamarca por su intervención y por su compromiso de el 60% del dinero que va a usar para la adaptación financiera. Ahora quisiera dar la palabra al ministro de Dinamarca Piers del desarrollo. Over to you. Estimados ministros, colegas, señoras y señores. La ciencia es clara. La realidad es aún más clara. El cambio climático y la cada vez más rápida y preocupante pérdida de muchas especies del planeta afectan enormemente a la seguridad humana en el planeta. Está destruyendo la naturaleza y deprivando a las personas de sus hogares, medios de vida y futuro, creando más desigualdades. De hecho, la verdadera adaptación incorpora y aprovecha el potencial y los valores ilimitados de la diversidad biológica. Si bien es claramente fundamental reducir nuestras emisiones globales de CO2 a cero, lo antes posible también tenemos que desarrollar la resiliencia al cambio climático de la mejor manera posible. Y ese momento es ahora. De hecho, el mundo necesita un nuevo modelo económico que tenga en cuenta la naturaleza y sus ecosistemas como los recursos preciosos que lo son y de los que dependemos por completo para nuestra supervivencia. Permítame ser claro, necesitamos reducir nuestras emociones de manera drástica y rápida si queremos alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. No hay otra forma de salvar nuestro planeta, de salvarnos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. El último informe del IPCC es muy claro, se necesitan urgentemente medidas de adaptación. Por lo tanto, debemos movilizar más financiamiento para la adaptación y asegurarnos de que esté disponible para los países vulnerables. No estoy en condiciones de señalar con el dedo a los demás. Suecia también tiene un largo camino por recorrer. Nuestra huella de material es demasiado grande para ser sostenible. Lo mismo ocurre con nuestras emisiones de carbono, pero nos tomamos en serio la crisis climática. Suecia está a la vanguardia de una transición verde inclusiva e impulsada por la tecnología que crea puestos de trabajo para el futuro. Suecia, libre de fósiles y somos un contribuyente líder en financiamiento climático internacional. Suecia ha aumentado nuestra financiación climática más de tres veces desde 2014. Somos el mayor contribuyente per cápita de algunos de los fondos climáticos más importantes, incluidos los que se centran exclusivamente en la adaptación. La necesidad de financiación para la adaptación a largo plazo es fundamental. Por lo tanto, estamos brindando apoyo plurianual a varios fondos, incluyendo el Fondo de Adaptación y el Fondo para los Países Menos Desarrollados. Alentamos a otros donantes a que hagan lo mismo. También contribuimos a la adaptación a través de nuestra cooperación bilateral para el desarrollo y los bancos multilaterales de desarrollo. En total, alrededor del 50% de nuestro financiamiento bilateral para el desarrollo se destina a la adaptación. estamos dispuestos a seguir apoyando a los países en desarrollo en la implementación de sus prioridades. Al hacerlo, Suecia apoya plenamente el objetivo de lograr un mayor equilibrio en la asignación de fondos para la adaptación climática. Es por eso que Suecia se unió a este grupo de campeones informales sobre financiamiento de la adaptación, hablando directamente con los países socios, buscamos superar los obstáculos actuales para poder aumentar la calidad, la cantidad y el acceso a la financiación para la adaptación. Hago un llamado a otros para que se unan a nosotros ahora, antes de la COP y ayuden a recaudar fondos para la adaptación. Al hacerlo, también ayudaremos a alcanzar el objetivo de los 100 mil millones y enviaremos un mensaje contundente a los países socios de que cumplimos nuestras promesas. Juntos debemos asumir la responsabilidad de reducir las emisiones. Juntos debemos hacer frente a las consecuencias de nuestras acciones, mejoremos la capacidad de adaptación, aumentemos la resiliencia y reduzcamos la vulnerabilidad de los países más necesitados. Muchas gracias. Quisiera agradecer al ministro Fritz de Suecia sobre la importancia de invertir el dinero para poder lograr la adaptación financiera y ahora quisiera llamar a Willis Kinari que es responsable de la exportación de Finlandia. Queridos amigos, construir resiliencia y adaptarse a los impactos del cambio climático es el desafío más crítico de nuestro tiempo. Finlandia está aumentando su financiación climática y en el espíritu del Acuerdo de París apunta a una distribución equilibrada de la financiación entre la adaptación y la mitigación. Sobre la base de una de las primeras estrategias nacionales de adaptación del mundo, Finlandia es pionera en los esfuerzos nacionales de adaptación. también apoyamos varias iniciativas de adaptación a través de nuestra asistencia oficial para el desarrollo. Nuestras contribuciones son particularmente fuertes en el campo de la meteorología. Hemos financiado la mejora de los servicios meteorológicos y climáticos de más de 50 servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales en todo el mundo durante la última década. Junto con los demás países nórdicos, hemos realizado una fuerte recapitalización del Fondo de Desarrollo Nórdico, convirtiéndolo en un actor clave en la lucha contra el cambio climático. Finlandia también es un financiador a largo plazo del Fondo para los Países Menos Adelantados y participamos activamente en el panel de líderes de la coalición del agua y el clima. Junto con Indonesia, copresidimos la coalición de ministros de finanzas para la acción climática. Apoyamos y fomentamos firmemente la integración de la acción climática, incluida la adaptación en el presupuesto nacional y los procesos de planificación. Si bien las instituciones y los procesos nacionales como la planificación y la presupuestación son fundamentales, también debemos asegurarnos de que se escuchen las voces de los afectados. Deben participar las mujeres y otros grupos vulnerables. Finlandia se enorgullece de haberse unido a países con ideas afines en el grupo de campeones sobre financiamiento de la adaptación. Quisiera agradecerle por su intervención y por su participación hoy en lo que se refiere a la financiación. Ahora quisiéramos hablar al ministro que es el director del medio ambiente en el Reino Unido. Muchas gracias, Inga. Muchas gracias, Inga. Y gracias, Ashley, por esa lección que nos has dado. Es muy importante. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estoy muy contento de estar presente aquí. Yo quisiera decir qué emocionante que es estar en este tipo de reuniones que estamos hablando sobre estos temas tan importantes. Es realmente muy importante. Cada vez hay más colegas que se unen a nosotros. Entonces, todos, todo el mundo ya ha dicho las cosas que yo quería decir. Ya se ha hablado por qué necesitamos más adaptación para el y lo que no hemos visto todos los días se está viendo cada vez más frecuentemente en lo que hemos escuchado de los países que están desarrollándose. Yo quería decir pocas cosas. En primer lugar, desde la perspectiva del Reino Unido, nosotros estamos completamente comprometidos a que haya equilibrio en el mundo. Entonces, en los próximos seis años, nosotros vamos a participar también con donaciones que va a ser un 45% del dinero que vamos a usar para la adaptación. Nosotros hemos sido, hemos abogado mucho por estas adaptaciones financieras y para usarlas en el sistema internacional. Y usando a los bancos, últimamente, se supone que íbamos a ser parte de este grupo y tenemos a muchos socios que quieren lograr las metas que se ha propuesto este grupo de campeones. Nosotros tenemos que tener en mente que nosotros no deberíamos, nosotros deberíamos mitigar nosotros tenemos que hacer más mitigación porque la adaptación va a ser más grande en el futuro. Nosotros tenemos que aumentar la cantidad de dinero y llegar a más de los 100 millones. Nuestra participación tiene que ser cada vez mayor. No se trata de algo poco, sino tenemos que hacer bastante. El segundo punto sería de que no estoy seguro si realmente una talla le queda a todo el mundo porque trabajamos en diferentes regiones con diferentes instrumentos, con diferentes problemas. Con la adaptación es no sé con la financiación no siempre se logra las metas que uno quiere lograr. y tenemos que ocuparnos de la mitigación y tenemos que ver cómo lo financiamos, en dónde lo financiamos, en dónde se va a colocar el dinero que se necesite. Y el último punto que quería mencionar la adaptación es hacer un desarrollo y hacer ese desarrollo de una manera diferente. Los principios tienen que existen desde hace ya bastantes años tienen que haber planes alineados internacionales y yo pienso que esos principios deberían de adoptarse para esta adaptación y no tienen que usarse principios internacionales. Y yo quería mencionar que nosotros hemos comenzado a desarrollar las tareas del ministerio, que esas tareas nosotros queremos mejorar el plan para la acción contra el cambio de clima y nosotros esperamos trabajar duro para conseguir nuestros objetivos y es fantástico ser parte de este grupo y nosotros vamos a apoyar en todo lo que podamos y quería despedirme. Muchísimas gracias. He visto mi predicción en su futuro va a ser la verdadera. Hemos tenido unos oradores fabulosos, comenzamos con el ministro que ha hablado y ha lanzado oficialmente el COP de la adaptación del grupo de Champions y de la adaptación de la finanza y ha hablado de liderar con ejemplo y hemos hablado también el ministro Titeba de Heiden que ellos viven estas experiencias y no es una sorpresa para nosotros que están asignando más de 50% para la adaptación en términos de financiación y también es muy importante como se están también uniéndose al grupo de Champions Irlanda hemos oído hablar también y también hemos oído de los 25 millones de euros que se van a asignar para planes de adaptación también tenemos el mensaje grabado del ministro que ha hablado ha hablado también de como una gran parte de la Franción va a ir a esta adaptación también Suecia ha hablado del vínculo tan importante de la biodiversidad y del clima hemos hablado escuchado el ministro que ha hablado también y ha puesto énfasis de la coalición de distintos ministros que han hablado que trabajan con Indonesia y finalmente hemos escuchado unas palabras muy sabias de que ha hablado de este tema de cómo podemos incrementar y hacer partícipes a todos y hacerlo imperativo para crear ese equilibrio entre la mitigación y la finanza y también hablar de las inversiones y cómo se pueden hacer más públicos y cómo se pueden mezclar con agricultura con estructuras en otros sectores y cómo se puede adaptar y crear esos beneficios y con esto me gustaría expresar mis sinceras gracias a los ministros que están aquí presentes y por el compromiso que todos están demostrando porque hay muchos comentarios en el chat hay ministros que están hablándose y llamándolos unos a los otros para que se unan al grupo de champions e incluyan por favor estas finanzas y que nos ayuden a la mitigación y asegurarnos que los países no desarrollados se van a beneficiar y en los comentarios me gustaría mencionar que hay grupos de señoras activistas en países menos desarrollados que quieren involucrarse y que quieren entender cómo esto funciona me gustaría dar las gracias a este grupo y me gustaría dar las bienvenidas a un número de campeones que van a venir aquí nos van a hablar y a presentar entonces me da un gran placer darles la bienvenida a nuestro primer orador que es el señor Redon Pesedin que es un negociador líder del reino de Bhutan y es un lugar muy feliz por eso queremos escuchar al señor Tassen que nos habla desde Nairobi y ahora nos vamos a Bhutan le pasamos la palabra gracias señora Minga excelencias en seguida los invitados señoras y señoras señores como el director del grupo de los países en desarrollo estoy en la posición y es mi placer hablar aquí en este evento tan importante cómo acelerar la adaptación de la financiación de forma global el número de la adaptación para el clima hay muchos cambios climáticos drásticamente y necesitamos hemos repetido que ha habido muchos desastres y son muy significantes y tienen un gran efecto en la economía y en todos los lugares en el el y el y el cambio climático ha pasado de ser una ciencia a una realidad y tenemos que hacer algo al respecto LLCs y todas las personas involucradas y los más vulnerables en el mundo tienen grandes problemas para hacer frente a este cambio climático toda la población que son vulnerables y están afectados proporcionalmente cuando esta crisis les afecta nos afecta enormemente perdemos la naturaleza y hablamos del COVID-19 hablamos de los retos de cómo podíamos hacer unos esfuerzos sostenibles y reconocimos que los negocios son muy importantes y que no están funcionando en nuestros países y que estamos un grado Celsius de calentamiento ya es importante si no podemos limitarlo a 1,5 grados como se discutió en el acuerdo de París va a haber todavía más problemas por eso quiero estresar que esta adaptación es crítica para nosotros no es opcional y es una prioridad y mejorar la capacidad para cambiar estos efectos del cambio climático y crear esta resiliencia y para todo esto tenemos una necesidad de mejorar el financiamiento para los de los países desarrollados para los que son más vulnerables y también necesitamos crear nuestras instituciones locales y crear ese conocimiento y tecnológico y adaptar al cambio climático porque menos del 10% de esta financiación del fondo global se dedica a este propósito y esto no es aceptable los que están en los países más países en la primera línea no están recibiendo el apoyo que necesitan para sobrevivir si esto continúa así vamos a tener que abordar una gran crisis climática y las cosas y las cosas tienen que cambiar necesitamos más recursos financieros para los gobiernos locales para ONGs empresas y para los actores que están trabajando a nivel local para implementar esas soluciones tenemos que hacer frente a estos retos el grupo el DC ha hablado de cómo lanzaron a la visión del 2025 en el COP 2019 y esa visión era para el LLGTES para hablar de la resiliencia del desarrollo en 2030 y crear unas emisiones de cero para asegurar en todos los ecosistemas y economías que esa visión no es un informe vacío tenemos que abrir las iniciativas y ver lo que se ha entregado ya al respecto por ejemplo todo lo referente a la resiliencia que tiene que ver 60% para llegar al nivel climático y también llamamos a la comunidad internacional a los gobiernos a los asociados a la sociedad al sector financiero estamos aquí todos para seguir aquí en liderazgo y como nos estamos acercando al COP26 queremos escuchar más compromisos para apoyar esta adaptación por parte de los países desarrollados porque a pesar de los problemas que tenemos el cambio climático nos va a afectar a todos y el clima es lo que tenemos en común y todos tenemos que trabajar de forma conjunta para vivir en este planeta muchas gracias y le paso la palabra a la señora Inger muchas gracias director y apreciamos la llamada que usted ha hecho para que otros se involucren para esta financiación y para la necesidad imperativa de que todos ayuden para ayudar a los más vulnerables y cuando hablamos de países más pequeños me da placer dar la palabra al ministro de casas y del cambio climático y medio ambiente de Jamaica es mi gran placer buenos días a todos distinguidos colegas excelencias y feliz semana del clima a Nueva York estoy encantado de representar al país de Jamaica y de participar en el lanzamiento del Champions Group y adaptación de finanzas y estamos encantados de que nuestros asociados y proveedores de finanzas están aquí con este movimiento tan bueno junto con Jamaica y otros estados del mundo y que están respondiendo a todas las prioridades de esta forma como hemos repetido de formas varias veces incrementamos la misión y es necesaria inútil si no tenemos la financiación y si no es accesible y si no es equitativa porque nosotros confiamos que en esta reunión va a servir como una evidencia preliminar de una tendencia para crear la adaptación y la mitigación para la financiación climática y que tenga un propósito y queremos crear esa característica y crear esa arquitectura financiera mis compañeros en representación del gobierno de Jamaica quieren ofrecer su enhorabuena al grupo a sus ministros que están aquí hoy presentes la lista de nombres es muy larga para mencionar a todos pero a todos quiero decirles que no hay escasez de ambiciones climáticas en Jamaica hemos presentado nuestras contribuciones y estamos seguros de que tenemos un amplio sector y que cubrimos de forma profunda la reducción de emisiones hasta el 25% hasta el 2030 y la próxima semana vamos a alzar nuestro LDC en plan de implementación les invitamos a nuestros asociados a que se unan con nosotros a implementarlo y también les anunciamos la preparación para una estrategia de bajo carbono y resiliencia para conseguir reducir las emisiones para el 2025 también estamos completando nuestro plan de adaptación para crear esa resiliencia y para ayudarnos para generar nuevas oportunidades para innovación empresarios y para una sostenibilidad y por eso en jamaica tenemos un gran intercambio y esperamos que vamos a explorar más beneficios que vamos de en cuanto al mercado verde y al mercado de carbono jamaica ha sido el primer estado del caribe para registrar un proyecto en las naciones unidas de productos limpios y se llama Winton Wilfond y es fase uno y dos es una granja de molinos es muy importante se hizo en 2006 y hemos sido capaces de tratar muy bien la emisión de carbono y de reducir esas emisiones junto con el gobierno holandés y para conseguir objetivos ambiciosos requiere estar constantemente con unas acciones atrevidas innovadoras con nuestros asociados en los países desarrollados como los que hay en el Champions Group y todo esto nos ayuda a asegurar que está disponible accesible flexible y fuentes disponibles para la adaptación de finanza para apoyar los esfuerzos de estos países como ha mencionado el primer ministro el ministro Ander Hulles en la cumbre el ingreso por capital y el alto coste del servicio esto necesita que se reestructure si queremos trabajar con países que tienen pocos ingresos como Jamaica y similar a otros países que no tienen un alto ingreso y con esto me gustaría decirles que no vamos a ser capaces de traducir los embisys y estos beneficios para el COP de forma tangible y eso es lo que queremos hacer pero lo tenemos que hacer con cambios y con la adaptación y ayuda por eso Jamaica le da la bienvenida a este grupo de Champions Group y al COP26 que va a ser un movimiento estratégico para hablar del futuro de la adaptación de las finanzas para pequeñas islas como Jamaica les quiero dar las gracias y les deseo lo mejor a todos ustedes muchas gracias al honorable ministro de el medioambiente de Jamaica y muchas gracias por las afirmaciones que ha hecho demostrar la solidaridad a la adaptación en este momento porque estamos un poco atrasados debido a problemas técnicos vamos a ver un vídeo de tres minutos cuando ustedes están viendo el vídeo entonces pueden leer los comentarios que se hacen gran placer de unirme a ustedes para el lanzamiento de la necesidad de adaptarse de proteger a las personas y la naturaleza de los efectos de nuestro cambiante nunca ha sido más aguda este año he sido testigo de los efectos continuos del huracán Irma en Bermuda he hablado con las comunidades desplazadas por el deshielo de los glasiarios en Nepal he conversado con los ministros de Etiopía sobre cómo manejar los efectos de las langostas y las inundaciones y la agricultura la asociación meteorológica mundial nos dice que los fenómenos meteorológicos extremos se han duplicado en 50 años dando como resultado la pérdida de infraestructura medios de vida esperanza sueños y en muchos casos la vida misma sabemos que estos efectos empeorarán incluso si continuamos reduciendo las emisiones para cumplir con los objetivos del acuerdo de París para prevenir los peores efectos del cambio climático y si no prevenimos por lo menos debemos proteger y debemos hacerlo ahora pero eso requiere financiación y en la actualidad la financiación para la adaptación es lamentablemente inadecuada ya que representa poco más del 20% de la financiación climática en el último recuento esto debe de rectificarse es por eso que el secretario general de las Naciones Unidas ha pedido recientemente que la mitad de toda la financiación del cambio climático se destina a la adaptación y por qué el Reino Unido se ha unido a Irlanda a Holanda a Dinamarca a Suecia a Finlandia para formar este Champions Group o grupo de campeones que se compromete a lograr un equilibrio entre la adaptación y la mitigación en las contribuciones de las finanzas públicas insto a todos los proveedores de financiación climática incluidos los donantes y los BMD a unirse al grupo y aquellos que aún no se hayan comprometido con el equilibrio que lo hagan sin embargo sabemos que además de ocuparnos del equilibrio también debemos ocuparnos de cuestiones fundamentales incluyendo el aumento de las sumas disponibles y la mejora del acceso es por eso que siempre he pedido a mis otros países donantes que movilicen los 100 mil millones de dólares al año que les hemos prometido a los países en desarrollo en la financiación climática y esa es la razón por la cual la presidencia de la COP26 del Reino Unido celebró la Ministerial de Clima y Desarrollo que reunió a los gobiernos bancos de desarrollo etcétera esto abordó cuestiones vitales como el acceso a la respuesta a los impactos climáticos la deuda y la financiación de la adaptación y realizamos un evento con las Naciones Unidas para evaluar el progreso realizado desde esta reunión incluye el lanzamiento de un grupo de trabajo sobre acceso a la financiación dirigido por el Reino Unido y Fiji espero que veamos compromisos financieros ambiciosos asumidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas incluido el financiamiento para la adaptación muchas gracias muchas gracias Alan Shama es presidente del COP26 y también quisiéramos que porque él está dirigiendo también el COP y él ha estado trabajando arduamente al respecto y está comprometido y trabaja en conjunto con todos nosotros y quiere despertar la concientización de que todos participen ahora quisiera vamos a hacer algunas reflexiones y aquí me da mucho placer de presentar a Angeline que es la gerente de de Seychelles que se ocupa de el medio ambiente ella va a hablar algunas palabras y vamos a darle la palabra en primer lugar quisiera saludar a todos desde Seychelles espero que ustedes todos conozcan Seychelles que es un honor y placer de atender este panel que nos ha dado con optimismo son buenas noticias de que nosotros continuemos con COP26 en un tiempo en que muchos países en desarrollo han mostrado la necesidad que tienen para poder recibir ayuda yo quería expresar mi gratitud por todos ustedes ustedes han escuchado nuestro llamado y ustedes han aceptado que no podemos escoger la adaptación sino que es una necesidad y nosotros estamos encantados de que todos ustedes participen también tenemos que tener el énfasis en calidad y cantidad hemos escuchado de otros que no estamos solamente de asegurarnos de que los fondos se usen para la adaptación pero hoy también estamos preocupados sobre la conversación la necesidad de asegurarnos que estos fondos sean accesibles inclusivos y que lleguen a las personas que lo necesitan más es importante tener los fondos pero es muy importante tenerlos accesibles pero cuál es la la llave para tener la calidad y cantidad entonces yo tengo algunos pensamientos las personas que reciben los fondos y los que los donantes tienen que trabajar en conjunción y tienen que estar al tanto de todo lo que sucede nosotros tenemos que embarcarnos en una sociedad equitativa de las dos partes nosotros tenemos indicadores de rendimiento hemos tenido diferentes discusiones hemos tenido bancos que han participado y nosotros tenemos que trabajar en conjunto lo que escucho de gente que trabaja en el campo y que tienen que tener en consideración el impacto que tiene de las personas que están en el campo y que tienen que construir resiliencia para el impacto que causen como gerente del grupo de conservación de Seychelles nosotros hemos recibido ayuda para la conservación de nuestro país y es importante que nosotros exploremos la adaptación y que nosotros estemos seguros que sea sostenible y para a largo plazo equitable para hacer también la formación de las personas y usar estas donaciones es muy importante escuchar de los ministros que se buscan a soluciones locales y también me ha gustado me ha gustado que hayan hablado de las mujeres y de los grupos marginados que participen les agradezco mucho de que me hayan dejado hablar y que me dejen mencionar a mi país de Seychelles que este es un país que en realidad que es un país más bien pobre y entonces mucha gente piensa que sea un país rico y que no necesita financiamiento pero si lo necesitamos para ponerlo más claro nuestra con nuestra población de 90 mil personas construir un puerto va a ser mucho una tarea muy dura comparado con otro país que tuviera una población más grande porque ellos usarían más tecnología pero nos ha gustado escuchar que el grupo está creciendo y que los miembros están expresando la idea de querer participar y eso nos da más esperanza para la COP26 yo quisiera expresar mi agradecimiento a todos los que dirigen con ejemplo y como líderes nosotros esperamos que muchos más participen muchas gracias muchas gracias tú sabes que hay gente que están diciendo estás haciendo un gran trabajo lo has hecho muy bien gracias por esas reflexiones que nos han apoyado mucho yo creo yo sé que ya nos hemos pasado de la hora y el ministro está esperando por nosotros entonces quisiera regresar a Irlanda y quisiera al ministro de Irlanda que nos habló al principio y ahora nos va a hacer algunos algunos comentarios muchas gracias yo quería hacer algunos informes al final notas finales para mí ha sido muy importante intercambiar los puntos de vista diferentes y yo creo que esta reunión ha sido muy de mucho beneficio para todos nosotros de parte del grupo de campeones yo quería decir algunas notas finales y yo estaba contenta de que a hoy de saber de que siempre se van a unir más personas a más países a nuestro grupo nosotros queremos aumentar la calidad y la accesibilidad para el dinero que se usa para la financiación de la adaptación y estamos agradecidos por todas las contribuciones que recibimos y nosotros estamos preparando para nosotros dirigir con nuestro ejemplo nosotros queremos tener un enfoque que sea adecuado y yo pienso que estas participaciones han sido muy valiosas de cada uno de ustedes y nosotros necesitamos financiaciones nosotros tenemos barreras a veces para estas financiaciones y hemos escuchado diferentes sugerencias de cómo podemos hacerlo de una manera mejor y también ha sido muy importante hacer un seguimiento de este evento y nosotros tenemos necesidad de traer a otras personas para que participen con nosotros para esta adaptación de la finanza y no deben de quedarse en partidistas que participen seis o siete sino necesitamos a otros proveedores que se unan a nosotros para incrementar el número de países que participen y que participen en la abogacía para mejorar las políticas y accesibilidad de la finanza de adaptación con eso yo voy a terminar mis notas finales muchas gracias muchas gracias ministro y muchas gracias por quedarse con nosotros y por ser campeones estamos muy agradecidos y ha subrayado que este grupo no se debe quedar como grupo pequeño sino que más países se deben unir a nosotros muchas gracias a cada uno de ustedes y gracias por quedarse un par de minutos más tarde le voy a dar hablar de sobre angelic se está formando un club de fans tienes algunos comentarios finales angelic muchas gracias no tengo ninguna observación finales solamente quería hacer eco de lo que estamos diciendo nosotros somos contentos desde parte de la discusión nosotros tenemos que tomar acción global y yo yo sé que otros quieren participar y nosotros necesitamos calidad y cantidad que nos vayan a pillar muchas gracias maravilloso muchas gracias ahora es mi honor y placer de cerrar este seminario y este lanzamiento del grupo de campeones para la financiación de la adaptación yo sé que hay mucho interés nosotros hemos escuchado que la adaptación no es algo que se tenga que escoger sino que es una necesidad y calidad y cantidad son importantes y los fondos tienen que ser accesibles y este este estos fondos deben estar disponibles a través de la sociedad y que esta financiación se debe ser rastreada y que se debe ser dada al nivel que se necesita y es importante para prevenir crisis y prevenir catástrofes tienen que usarse estos fondos y también cuando nosotros prometimos en Copenhague quisiera hacerles acordar porque yo estaba ahí también cuando nosotros dijimos que íbamos a reunir 100 mil millones de dólares entonces es crítico que nosotros logremos esta adaptación y que va combinado con la mitigación y las mujeres y los grupos que son marginados tienen que ser tomados en cuenta entonces yo quisiera agradecer a cada uno de los que han participado por estar aquí estoy segura que nos vamos a encontrar sea de manera virtual o de manera presencial y cada vez que escuchamos del ministro de Irlanda espero que sigamos creciendo les deseo les mando mis mejores deseos y espero que sigan a pasar con buena salud muchas gracias adiós gracias gracias Gracias.